Hay 5 super alimentos básicos para tu día a día. Querido estilócrata, la mayoría de nosotros sabemos qué alimentos no pueden faltar en la dieta diaria para comer de manera sana y equilibrada. Pero ¿sabes en qué cantidad debes consumirlo? Porque la clave está en mantener un buen equilibrio y una alimentación sana y variada. La verdad es que si hablamos de alimentos como tal, hay pocos que se deben consumir a diario. A continuación te mostramos los 5 alimentos básicos para tu día a día. Primero, fruta. El consumo de frutas a diario nos puede aportar diversidad de nutrientes porque contienen vitaminas y minerales fundamentales para nuestro organismo. En general, todas las frutas tienen un buen contenido en fibra soluble. Segundo, verduras. El consumo diario de verduras y hortalizas es recomendable desde todo punto de vista. Al igual que las frutas, nos aportan vitaminas, minerales y fibra soluble. Además, nos hidratan ya que su composición es en gran medida agua. Es necesario que estén presentes como mínimo en la comida y la cena y que representen la mitad de nuestro plato. Tercero, cereales. Los cereales son la principal fuente de hidratos de carbono para el organismo y su consumo te aporta energía durante un largo periodo de tiempo. Debes consumir de 4 a 5 raciones diarias en este grupo, tales como arroz, pan, cereales o pasta, y combínalos también con alimentos feculentos como la patata o el boniato. Potencia los productos integrales que son aquellos que conservan su corteza en la que encontramos minerales, vitaminas y fibras vegetales. Tomaremos una ración al menos en cada ingesta, alternando entre ellos. Será la energía para nuestro organismo y por ello es muy importante tomarla en cada comida. Cuarto, lácteos. Son alimentos que tienen casi todos los nutrientes. Es importante que haya al menos un yogur al día y que lleguemos entre todos los lácteos a los dos vasos de leche al día que equivalen a dos o cuatro yogures. También puedes combinarlo con derivados vegetales como es la bebida de soya, la leche de almendras, que vienen enriquecidos con calcio. El yogur, además, tiene fermentos vivos que ayudan a la mejor digestibilidad de la lactosa del producto en individuos que tienen dificultades para digerir la lactosa. Quinto, frutos secos. Tienen efecto preventivo en las enfermedades cardiovasculares. Son ricos en ácidos grasos esenciales imprescindibles para la formación de células nerviosas. Son antioxidantes, incluso combaten el estreñimiento. Un puñado será la ración adecuada. Mucha gente no acostumbra a consumirlos, pero este alimento trae múltiples beneficios si se consume a diario. Y ahora un plus, agua. Aunque es una bebida, es considerada en esta lista ya que es imprescindible para nuestro bienestar. Uno y medio a dos litros al día, es decir, entre cuatro y ocho vasos, incluimos aquí el agua, los caldos y las infusiones. Sabemos la importancia de estar bien hidratado para un correcto funcionamiento del organismo, destacando la importancia de beber agua, incluso cuando no tengamos sed. Y una recomendación muy importante es la actividad física. Para mantener una buena salud, la alimentación debe ir complementada con la actividad física. Solo necesitas 30 minutos al día. Busca ese ratito libre y aprovecha para moverte. Elige aquello que más te guste y actívate. Amigo estilócrata, dinos qué opinas de esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima. Espinacas a la crema con camarones. Necesitamos 300 gramos de espinaca picada, 100 gramos de queso parmesano rallado, 50 gramos de queso fontina y 100 gramos de camarón pacotilla previamente cocidos. En un sartén agregamos la espinaca, los camarones, un poco de leche, crema, el queso parmesano y sal. Mezclamos y dejamos incorporar. Para degustar, podemos acompañar con pan. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.